Más información www.más.org Nami, nami. ¿Qué son los objetivos de este año 2020? Un team bastante mecánicos que son alumnos todavía y junto con los pilotos veremos cómo va creciendo el proyecto juntos. Los objetivos deportivos esta temporada serán de luchar delante en todas las carreras, hemos visto ya con nuestros pilotos que siguen desde el año pasado que son capacitados de luchar delante y ganar carreras e incluso el campeonato. Luego lo que pasa durante la temporada lo veremos, pero tratamos de estar ahí luchando en cada carrera y sobre todo que los pilotos vayan progresando. Mi responsabilidad dentro del equipo este año es, yo creo que sobre todo, mantener los pilotos un poco en línea y con la calma, con los pies en el suelo y que siguen en su línea de trabajo, ayudarles todo lo que puedo y también por otra parte con el equipo técnico, tanto los profesionales como los alumnos. asegurar que todo el mundo está a gusto en el equipo, que trabajan bien juntos y que lo que es el equipo se forma, digamos, una pequeña familia para que todo fluye mejor y nos disfrutamos todos. La escuela Montlau es algo que ya tiene una gran historia, tanto con pilotos como mecánicos, como técnicos, ya vemos tanto en el mundial como en el CINCEP que está lleno de gente que ha pasado por Montlau. y para los pilotos sobre todo es un gran escalón para ir subiendo categorías, ir aprendiendo y formalizándose como profesional. Los consejos que daría a los pilotos este año sobre todo será de intentar disfrutar y aprender todo lo que pueden, aprovechar del equipo que tienen, ya que es un equipo con mucha experiencia que les puede aportar mucho y mirar las cosas con perspectiva.